Música Buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Tenemos con nosotros, como sabéis, que hemos publicitado a dos personas dedicadas al tema de reclutamiento, al tema del tratamiento de recursos humanos y la charla, el taller sobre el que vamos a trabajar, sabéis que va sobre eso. A la derecha está Oliva González, es profesora de la UPM, trabaja con nosotros, da clase en el máster, se dedica al tema de tratamiento, gestión de recursos humanos y más próximo a mí está Mariano Ballesteros, que él es profesional de reclutamiento, trabaja en una empresa que es manager y que también se dedica un poco, o se dedica un poco, no, es su actividad principal el trabajar con talento, trabajar con personas, mover el talento, mover las personas y ayudaros. Entonces, bueno, ellos han preparado dos charlas, dos ponencias que van a exponeros, son bastante interactivas, porque en su día ya las habíamos practicado, entonces va a requerir de vosotros que estéis atentos y que contestéis cosas y que comentéis cosas. Por supuesto, entiendo que al final, no sé si al final, durante o después, cuando ellos se establezcan, podéis hacer cualquier tipo de preguntas y sería muy interesante que tuviéramos un debate todos para comentar aquellas cosas, o que no tengáis clara o aquellos intereses que podéis manifestar. Entonces, yo sin más, si quieres, le cedo la palabra a Oliva para que ella ya… ¿Usted es esto, Oliva? Sí, sí. Gracias, José Ramón. Bueno, buenos días. Pues, como os ha dicho José Ramón, hemos preparado entre Mariano y yo una charla. El índice de la charla es el siguiente. Primero, hay una parte de reflexión sobre autoconocimiento propio. Segundo, vamos a reflexionar un poco sobre qué es el mundo buca, que es lo que se estila en… ¿Eh? Ah, de este lado. Lo que… estamos en un mundo muy cambiante, con mucha incertidumbre, y entonces, pues, se habla en el mercado de trabajo, se habla del mundo buca. Vamos a profundizar un poco en ese concepto. Después, vamos a ver cuáles son los requisitos que las empresas que ofrecen trabajo nos requieren, de alguna manera, a los profesionales que estamos en búsqueda de trabajo o estamos en trabajo, pero queremos cambiar. Y luego, pues, vamos a ver una serie de consejos prácticos. Entonces, yo me voy a dedicar solamente a la parte primera de autoconocimiento y os he preparado aquí unos puntos que considero que son importantes de cara a reflexionar cada uno de nosotros, que nos va a servir también después de esa reflexión para poder responder bien en un proceso de selección. El primer punto que os he puesto es la necesidad de una autorreflexión. Aunque estemos en un periodo inicial de búsqueda de trabajo, porque acabamos de terminar o vamos a terminar y estamos buscando prácticas o lo que sea, o llevamos tiempo en el mercado laboral y queremos cambiar de trabajo, lo primero que hay que hacer es una pequeña autorreflexión. Podemos ir dando bandazos por ahí como sin esa autorreflexión y vamos a ir cambiando y la vida nos va a ir llevando a determinados sitios, pero quizá en los tiempos en los que estamos es mejor empezar un proceso de autorreflexión. En ese proceso de autorreflexión la primera pregunta a responder sería quién soy. ¿Quién soy desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional? ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es mi principal talento? ¿Cuál es mi mayor capacidad? Todos en alguna medida y sin alguna medida todos somos únicos y diferentes. Hay algo que nos separa o que nos hace únicos en el mundo profesional. Y tenemos que saber encontrar y responder a qué es lo que podemos aportar de manera significativa y diferente con relación a otro. Eso no se consigue de la noche a la mañana. No te despiertas un día y sabes perfectamente. Yo soy A, mi mayor talento es tal y estoy por encima de todos los demás en esta cuestión concreta. Es un proceso que lleva su tiempo y que quizá a lo mejor tardamos en descubrir cuál es nuestra verdadera capacidad y nuestro verdadero talento después de varios años de trabajo y de estudio. Si yo os pregunto a cada uno de vosotros quién es capaz de decirme cuál es su mayor talento, qué es lo que le hace especial y diferente de todos los que estamos aquí. A ver, ¿quién puede responder a la pregunta totalmente seguro o segura? A ver, ¿nadie? Pues es importante responderla porque en el mercado de trabajo nos tenemos que posicionar y nos posicionamos ya en base a competencias y capacidades. También voy a decir algo que quizá suena un poco raro estando en la universidad en la que estamos. Bueno, pero estamos en un mundo muy tecnológico y el conocimiento técnico se adquiere de alguna manera fácilmente. Lo que no se adquiere tan fácilmente es este proceso de reflexión y de decir mi capacidad es esta, mi competencia es esta y mi talento es este. Y va más allá de lo técnico porque evidentemente cuando estoy preguntando por talento y por capacidad estoy hablando de algo que no es lo técnico. Estoy hablando de lo soft, de lo que se llama habilidad blanda que quizá puede estar mezclado con una habilidad técnica. Pero fundamentalmente son capacidades soft, es decir, soy bueno comunicando, soy bueno negociando, soy bueno gestionando equipos, soy bueno analizando, soy bueno modelizando datos. Entonces, de alguna manera tenéis que ir haciendo esa primera reflexión de yo cómo me puedo posicionar y distinguir en un mercado en el que hay mucha gente que está compitiendo por el mismo puesto de trabajo. Después, para mí es fundamental, yo soy profesora de la escuela y doy clase en parte de habilidades directivas, pero también doy clase en competencia técnica, sobre todo en la gestión de grandes proyectos de infraestructura. Entonces, ya sea como ingenieros civiles o como otro tipo de ingenieros, al final la labor de ingeniería es una labor que está al servicio de la sociedad. Estamos no para brillar nosotros de hacer grandes cuestiones de ingeniería, sino para brindar un servicio que sirva a la sociedad. Y brindar ese servicio a la sociedad al final es servir a la vida. Estamos sirviendo a que haya condiciones de vida mejor en vivienda, en seguridad física y en seguridad cibernética, en un bienestar social. Entonces, tenemos también que hacer la reflexión de yo qué acción quiero generar en el mundo. Es importante porque el mundo en el que estamos está inmerso en un cambio que no va hacia algo bonito. Siento ser pesimista y siento decir esto, pero vamos hacia un futuro un poco negro si no hay un cambio importante en que cada uno haga una reflexión sobre qué quiero aportar para el bienestar de la sociedad. Aportando al bienestar de la sociedad, aportaremos al bienestar personal, pero es importante saber que como ingenieros, sea de la rama que sea, estamos al servicio de una sociedad para que esa sociedad tenga un mayor bienestar. Y por último, creo también que es importante plantearse objetivos a corto, a medio y a largo. Podemos, si acabamos de terminar el grado, si acabamos de terminar el grado o el máster o lo que sea que hayamos estudiado y nos planteamos que donde encuentre trabajo está bien. Quizá esa puede ser una estrategia, pero creo que es mejor plantearse un objetivo a corto con vistas a un objetivo a medio y con vistas a un objetivo a largo. Si fuerais a un coach y fuerais a un proceso de coaching, una de las primeras cosas que os preguntaría y que os haría hacer un coach es un ejercicio que es donde quiero estar dentro de cinco años. Y ese donde quiero estar dentro de cinco años implica que lo vais a tener que escribir. Me siento en mi pupitre y escribo en una hoja. Hoy que es día 3 de marzo, pues 3 de marzo del año 2025. Me he levantado a las 7 de la mañana, he tomado el desayuno. Y de escribir el día de la manera más precisa posible. Evidentemente desde la parte personal, pero también desde la parte profesional, pues estamos hablando de cuestiones profesionales. Y tratar de dibujar ese futuro, que es a cinco años, lo más preciso posible. Y luego ir yendo hacia atrás, os irá preguntando qué hicisteis de alguna manera para poder estar ahí dentro de esos cinco años. Esa es una manera de trabajar objetivos a corto y a medio y también una estrategia de trabajo que os va a permitir de alguna manera poder trabajar para conseguir ese objetivo a medio plazo. Por último, quiero comentar, y ya le doy paso a Mariano, el punto que os he puesto ahí de necesidad de desarrollar un cierto autoliderazgo. Cuando uno de nosotros se pone a pensar en quién soy, qué talento tengo, qué capacidad tengo, qué puedo aportar, cómo me puedo significar del resto, en qué soy bueno y cómo puedo aportar de manera significativa a la sociedad y me planteo un objetivo a corto, a medio y a largo, aparece lo que se llama autoliderazgo. Autoliderazgo. Estamos en una sociedad en la que nos meten el liderazgo por todas partes y seguramente, no sé, Mariano ahora nos contará, pero para muchos trabajos se pide liderazgo, ser capaz de tener liderazgo. Entonces, el liderazgo, que es una conducta de influencia sobre un grupo, sobre un determinado equipo de personas, o si llegamos a tener un mando directivo, pues la influencia sobre la organización, eso no se consigue si no empieza uno a trabajar en su propio liderazgo. El autoliderazgo es cómo me dirijo yo a mí mismo o a mí misma para enfocar mi vida de una manera, mi vida profesional, y enfocando la vida profesional se va a enfocar la vida personal, cómo la enfoco a algo significativo. Ese algo significativo yo os lo he puesto en la parte de servir a la sociedad, porque como ingeniero, repito, estamos al servicio de la sociedad, pero en esa reflexión empieza el autoliderazgo. Pues yo me manejo y me voy a dirigir a mí mismo o a mí misma hacia aquí, hacia aquí y hacia aquí, y voy a destacar qué es lo que es bueno para mí y lo que no es bueno para mí. Hay algo también en el mercado de trabajo que hay que distinguir claramente, es yo dónde voy a florecer más. Yo hago la metáfora como si fuéramos flores o da igual, ponerle que somos la metáfora con animales, es decir, dónde voy a florecer yo más. Tengo que saber identificar qué ambientes profesionales son sanos para mí y qué ambientes no son sanos para mí. Entonces, es importante, porque la mayoría de nosotros, a lo mejor, si no ponemos esa reflexión, terminaremos en entornos de trabajo muy tóxicos para nosotros, que van a matar todo lo que haya de singular y de diferente en cada uno de nosotros, y van a matar esa capacidad y posibilidad de transformar la sociedad y la vida profesional hacia algo mejor. Y repito que yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que los recursos se agotan, que el cambio climático es un hecho y que estamos en una dinámica que no tiene una buena perspectiva. Es necesario, de verdad, plantearse esas reflexiones. Bueno, yo por mi parte he terminado, le cedería la palabra a Mariano, que va a profundizar en esta primera parte de lo que os he dicho, quizá de una manera más, con más foco, más desde el punto de vista de un headhunter, que es lo que es. Y nada, le dejo la palabra. Hola, pues nada, buenos días. ¿Me oye bien? ¿Sí? Estupendo. Esto funciona. Bueno, en primer lugar, yo os lo digo en serio, es un lujo ir a Oliva. Bueno, aparte de toda su preparación y de su formación, aparte de ser doctora en caminos, es psicóloga, es coach, cuando vas a un coach, ella lo dice por experiencia propia. Entonces, yo siempre que puedo, la verdad es que lo hago tal, porque es un auténtico lujo. Y las cosas que dice, además, está mucho basada en experiencias y en una vida profesional muy potente y extensa. Bueno, yo lo que quería es hablar un poco desde la perspectiva del mercado laboral, que de alguna manera, bueno, algunos aspectos que creo que pueden ser importantes, que son relevantes, y que vosotros que o estáis iniciando o vais a iniciar dentro de poco el mundo laboral, el mercado laboral, en realidad, pues, algunos aspectos que creo que son importantes, que creo que está muy bien que podáis tener en cuenta, porque, en fin, cuanto más tengáis en cuenta este tipo de aspectos, pues, digamos que estaréis más preparados, ¿no? Vamos a empezar a hablar de aspectos, vamos a ver, profundizo en lo que plantea Olivao. Bueno, cuando uno sale al mercado laboral, lo que quiere, lo más importante es que tenga un foco. ¿El foco qué significa? El foco significa es qué quiero hacer, qué me gusta. Y esa reflexión merece la pena que sea profunda. En muchas ocasiones, yo en el mundo del headhunter me encuentro con personas profesionales que vienen a verme, que vienen a, bueno, pues, o están trabajando o están buscando trabajo. Y, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría? Hombre, pues yo la verdad es que me da igual, o sea, cualquier cosa. He estudiado esto, he trabajado en esto, pero cualquier cosa. Entonces, esto es un problema, porque en realidad cualquier cosa, si nosotros no tenemos nuestro propio foco, es muy complicado que la gente sepa lo que queremos hacer. Es decir, por parte de los headhunter o por parte de las empresas, si nosotros mismos lo que transmitimos es que no lo tenemos claro, lo que nos vamos a encontrar es una respuesta muy ambigua. En función de esto, es muy importante hacer esta reflexión, saber lo que queremos hacer. Como decía Oliva, hay una parte muy importante y es tener una estrategia personal. Una estrategia personal es como un plan de acción, es decir, nosotros cuando estamos en el mercado laboral somos el producto que queremos vender o el negocio que queremos hacer, en este caso somos nosotros mismos. Para eso es muy importante tener una estrategia y esa estrategia puede ser a corto, a medio o a largo plazo, como decía. Es cierto que, por ejemplo, salir al mercado laboral de pronto y a lo mejor trabajar en algo que, no sé, que pueda ser, yo qué sé, poner copas en un bar o lo que sea, puede ser también interesante. O sea, está claro que sí. Dentro del contexto en lo que queramos hacer, ¿por qué no? Si lo podemos poner a lo mejor en Australia o en Inglaterra o lo que sea, pues a lo mejor, además de poner las copas, nos da también una idea más grande de lo que se mueve por otros sitios, aparte del tema del idioma, que ahora mismo para los profesionales no es cuestionable. Es decir, el hablar inglés es sí o sí. Es decir, que luego ya si hablas otros idiomas, pues estupendo, ¿no? Pero es fundamental el que cuanto más fluidez tienes en inglés, tu capacidad de encontrar trabajo, pues se incrementa. Para lo cual yo siempre aconsejo el pasar una temporada afuera, porque creo que es la mejor manera de poder hablar un idioma. Luego puede haber otras circunstancias, ¿no? De personas que puedan estar en una situación u otra, pero me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, también en el sentido de lo que comentábamos antes, es en función de esto, dónde estoy, qué es lo que quiero hacer, hago el foco, pienso en mi estrategia. Y esa estrategia, para montarla, es muy importante tener en cuenta, pues lo que decimos ahí, qué es lo que me hace único, qué es lo que decía antes Oliva, ¿no? Qué es lo que me hace especial, en qué me diferencio. Y esto, lo más interesante es que esté muy ligado a lo que me gusta. Porque no sé quién decía, ¿no? Una vez que encuentras un trabajo y te gusta, realmente ya te puedes dedicar a eso y vives muy feliz toda la vida, ¿no? Es cierto que a veces cuesta más o a veces cuesta menos tiempo encontrarlo, pero a la hora de hacer esa reflexión creo que es importante que tengamos en cuenta qué es lo que me gusta, qué es lo que me apetece, qué es lo que quiero, porque realmente nos vamos a encontrar mucho mejor. Estas son las preguntas, ¿no? Que hay que hacerse, ¿en qué soy bueno? Y ojo, ¿en qué soy bueno? No solamente es un planteamiento desde la perspectiva técnica, que también. Pero lo más importante es en qué soy bueno que me diferencie desde un punto de vista competencial. Soy un buen organizador, soy una persona empática, sé llevar equipos. Todos estos aspectos son muy importantes a tener en cuenta porque luego, en definitiva, esto es lo que te puede diferenciar. Nos encontramos con mucha gente con un nivel técnico, no solamente en España, sino a nivel mundial, muy bueno. Pero al final lo que marca la diferencia son otros aspectos, los off-skill, ¿no? Que decía antes Oliva, que son aquellos en los que podemos ser diferentes. Llevar equipo, ser líder, empático, saber comunicar bien, todo ese tipo de aspectos son muy importantes. Y esos, en un momento determinado, son los que marcan la diferencia. Y claro, la pregunta viene a continuación. Si esto es lo que yo quiero, ¿qué es lo que no quiero, no? De alguna manera, la reflexión de lo que quiero, también a veces me viene como consecuencia de qué es lo que no quiero. ¿Dónde no quiero estar? De ninguna manera, ¿no? Que es lo que decimos aquí. Porque luego, en ocasiones, yo no quiero estar. Y luego en la vida profesional te lo encuentras, ¿no? No quiero estar como consecuencia de que no es la carrera o no es el trabajo que me gusta. Y en otras ocasiones también no quiero estar porque hay sitios y hay entornos tóxicos, ¿no? En los que te encuentras con personas que son tóxicas y que, al final, esa toxicidad hace que en muchas ocasiones pueda hacer que una carrera profesional se vaya al garete como consecuencia de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa también importante a tener en cuenta. Bueno, el mundo buca, ¿sabéis lo que es? ¿A alguien le suena de algo? Bueno, el mundo buca, buca es un acrónimo de Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous. Aquí, traducido al español, es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Este es el mundo que vivimos, ¿o no? El mundo que vivimos es volátil. Hoy sabemos dónde estamos, sabemos lo que pensamos, pero no sabemos mañana en absoluto lo que va a pasar. O sea, nos encontramos de pronto con muchísimas cosas que nos cambian para bien o para mal. Yo, en ese sentido, sí que doy un mensaje más positivo que el de Oliva, porque soy muy optimista por naturaleza y yo creo que las cosas siempre... hay momentos difíciles, pero luego siempre la humanidad remonta y las cosas funcionan. O sea, que en ese sentido es una visión también distinta, pero bueno, cada uno que puede tener la suya porque como no tenemos pruebas en ningún sentido, pues es la situación. ¿Qué decimos? La volatilidad, volatilidad. O sea, de pronto aparece la economía que está en una situación, lo que más nos preocupa es el tema de medioambiente, etc. Y de pronto aparece el coronavirus, ¿no? O sea, entonces todo lo anterior y tal, pues bueno, ya se queda en segundo lugar porque es que ahora resulta que tenemos una prioridad ahí que está por encima de lo que nos estaba preocupando hasta ese momento. Y mañana otra cosa y pasado otra aparecerá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Es capacidad de poder adaptarnos a la situación, ¿no? Decían antiguamente, y yo creo que es una de las cosas que me enseñaron, ¿no? ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios en su momento, no? Y fue... esto se puede llevar a toda la humanidad porque no fueron capaces de adaptarse, ¿no? Entonces yo creo que hay que adaptarse al medio, hay que ser camaleónico, hay que saber las situaciones que hay y saber estar en unos sitios y saber estar en otros. A mí me parece que es muy importante. Entonces, bueno, decimos que ante la volatilidad, incertidumbre, complejidad y vigüedad, pues aspectos muy importantes. Reflexiones, aquí lo que ponemos son reflexiones. Formación continua, constantemente. Es decir, es que ya la formación antiguamente dice, la gente decía, ya he hecho mi carrera, ya he terminado mis estudios, voy a vivir de esto. Esto es imposible. Vamos a vivir hasta, o a tener que estar trabajando hasta los 67, 70 años. O sea, no podemos a los veintitantos años decir, voy a dejar de estudiar. Tenemos que estar constantemente formándonos. Y más en este entorno volátil y que las cosas cambian de esta forma. Tenemos la mala noticia, es que ahora termináis y tal. Y estaréis tan contentos y tal. Bueno, pues hay que seguir unos cuantos años más, porque si queréis estar al día, no hay más remedio que continuar estudiando y trabajando. Hay que estar abiertos a nuevas ideas. Evidentemente, constantemente, vosotros más que nosotros, ¿no? Vivís en un entorno muy digital, en el que hay un entorno muy tecnológico, muy transformador, en el que la parte importante, como decíamos antes, ya no es tanto la parte tecnológica. O sea, en épocas de transformación digital, esa es una parte importante, pero lo más importante son las personas. Es decir, cómo las personas son capaces de adaptarse, de ver, de crear ideas y de... son las que pueden marcar la diferencia en cada momento. Flexibilidad, adaptación al cambio, constantemente. Estas deben ser las palabras y los conceptos en los que les estemos dando vueltas constantemente y ser capaces y cuanto más permeables seamos a ese tipo de cambios, más sabremos adaptarnos a lo que necesitamos. Entonces, bueno, aquí un poquito unas frases sobre qué es lo que nosotros, cuando viene gente de las empresas, pues qué cosas nos piden, ¿no? Nos piden proactividad e iniciativa. Es decir, el mundo de las startups, no solamente para crear nuevas empresas, nuevas ideas, que también es muy importante, sino también dentro de una misma empresa, aquellas personas que son capaces de arriesgarse, aquellas personas que son capaces de hacer cosas fuera de la caja, en general son las personas que merecen la pena dentro de la sociedad, que decíamos antes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que estas personas, por otra parte, nos vamos a encontrar en muchas ocasiones con que fracasan. Porque el que intenta hacer cosas es el que se puede equivocar. El que no intenta hacer nada nunca se equivoca. Entonces, estas personas pueden fracasar. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, en España, en la cultura, en nuestra cultura latina, el fracaso no está bien visto. Entonces, hay que tener una capacidad de resiliencia grande para fracasar y volver a intentarlo. Lo digo esto porque en Estados Unidos, por ejemplo, es bastante habitual el que el fracaso se considera como una cosa positiva. Si tú cuentas tus fracasos, se considera como de valor dentro de tu mundo laboral. Si has fracasado, lógicamente, ya se ha aprendido de ese fracaso, es un valor añadido dentro del mundo laboral. Entonces, yo creo que vamos por ese camino. Es cierto que es difícil, pero al final el que fracasa es el que lo intenta. Si no lo intentas, no fracasas nunca. Aspectos como capacidad de negociación, pues es muy importante, tanto internamente como de punto de vista de equipos. Uno de los temas que dicen, por ejemplo, vinculados a la brecha salarial, es que las mujeres en general, o hasta ahora, no han sido capaces de negociar sus condiciones salariales, etc., de la misma manera que los hombres. Entonces, el empresario en ocasiones, digamos que ha valorado y ha tenido condiciones diferentes dentro de la empresa entre mujeres y hombres. Yo creo que poco a poco hay otras circunstancias, ¿no? O sea, no digo que sea ni mucho menos la única ni la última, pero poco a poco, lógicamente, la mujer dentro del mundo empresarial sabe negociar mejor sus condiciones y no tiene ningún complejo para hacerlo, y no debe tenerlo, por supuesto. Y en ese sentido, yo creo que es una parte muy importante, el que saber negociar, y he puesto este ejemplo, es importante para tu desarrollo profesional en todo caso. El trabajo en equipo, la actitud positiva, pues son aspectos que nos gusta en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal y en todo, ¿no? El trabajar en equipo, cada vez más. Hay un punto que hemos puesto aquí, y es el tema de la polivalencia. Mira, cada vez más, las empresas trabajan en lo que llaman los entornos Agile, que no sé si conocéis el significado, pero es trabajar de una manera diferente a como se venía trabajando hasta ahora. Es decir, hasta ahora tú tenías tu jefe, te decía cómo tenías que hacer las cosas, y era el que luego te valoraba. Ahora se trabaja más, digamos, por simplificarlo bastante, por proyectos. En un proyecto, con una serie de metodologías, trabajan gente de una manera transversal de distintas áreas, y ya no hay un jefe al que hay que reportar las cosas, sino que hay un proyecto que hay que cumplir. Y el propio equipo es el que expulsa a la gente que no funciona adecuadamente. Esto es un poco por resumir un poco lo que es la organización Agile. Y bueno, pasión por los retos, pues eso es fundamental. La pasión, ¿no? En la vida, hacer las cosas. Lógicamente, si te gusta lo que haces y todo eso, la pasión es más fácil tenerla. ¿Y qué más? ¿Algunos consejos prácticos? Pues sí, es decir, por ejemplo, currículums. Tener vuestros currículums. Yo sé que vosotros ahora no tenéis a lo mejor muchas cosas que contar en vuestros currículums, pero en ocasiones, y sobre todo en esta primera fase, es importante que contéis otro tipo de cosas. No sé, si eres el capitán del equipo de hockey, pues es bueno ponerlo. Si has tenido algún tipo de experiencia o viaje internacional que haya podido ser interesante, o has hecho algún tipo de labor social o algo por el estilo, es importante también ponerlo. Ahora se valora mucho ese tipo de aspectos, porque, hombre, no puedes contar una trayectoria larga desde un punto de vista profesional, pero sí puedes contar cosas que has hecho y que realmente lo que supone es que tienes competencias interesantes para una organización en un momento dado. Y eso es un poco lo que es importante tener en cuenta. El tener el currículum, el trabajar en LinkedIn, yo no sé si... ¿Cuántos de vosotros estáis en LinkedIn? Bueno, pues bastante, o sea, la mitad más o menos. Este es en LinkedIn. Pues muy bien. O sea, yo... Hay que empezar a trabajar. Realmente es una red profesional y es interesante irlo trabajando, ir agregando gente y ver un poco como... Bueno, pues lo que os piden, lo que os conectan. Yo he conocido muchos compañeros, incluso profesionales, decían, no, yo es que en LinkedIn solamente aquellas personas que me pueden interesar porque las conozco y no sé cuántos. Bueno, eso es una posibilidad, pero realmente es como si, no sé, vas a un foro determinado y te vas a tomar un vino con un grupo de profesionales o lo que sea, o de personas con las que te encuentras y solamente te tomas el vino con aquellas personas que conoces y con el resto no te lo tomas. Yo creo que aquí de lo que se trata es de extender la red y realmente creo que es interesante estar ahí. Es la mejor desde mi punto de vista de la red desde la perspectiva profesional que hay. Hablaba de networking, es decir, en función, una vez que hayáis hecho esta reflexión de qué es lo que quiero hacer y tal, es muy importante moveros en los círculos que os pueden ayudar a encontrar las cosas que entendáis interesantes. Desde el punto de vista profesional, ir a foros, a reuniones, dar charlas, comentar cosas, todo eso os ayuda a posicionarnos. Una vez que hayáis hecho esa reflexión, eso te ayuda. Y también quería decir una cosa, en función de lo que antes decía Oliva del tema de los cinco años, es cierto que es muy importante tener eso en cuenta, pero también es cierto que no hay que frustrarse tampoco. Es decir, tú tienes una idea de qué voy a hacer aquí a cinco años y luego la vida te puede llevar por cualquier lado. Eso no te tiene que frustrar, porque la vida además, las cosas te pueden cambiar de un día para otro de una manera tremenda. Entonces, tener el foco de dónde quiero ir, sí, en la medida de lo posible ir a por él, bien, pero ojo, que a lo mejor te encuentras con otras cosas que te pueden gustar más o que te pueden resultar más interesantes. Yo soy más bien de esa forma de pensar que con independencia de que tengas una idea de por dónde ir, luego las cosas te van cambiando y ser flexible y permeable a ese tipo de cosas yo creo que te ayuda bastante. Y lo que decíamos antes, formación continua, hay que seguir y seguir y seguir, que vamos a tener que trabajar hasta muchísimos años, con lo cual, hay que seguir, y el trabajo personal, que son aspectos muy importantes, ya no solamente desde el punto de vista profesional, ese trabajo personal, del que hablábamos con anterioridad, creo que es muy importante que lo tengamos, que lo hagamos y constantemente nos estemos planteando dónde estamos y cómo queremos seguir mejorando para, en definitiva, ser más felices, que es de lo que reclota. Y bueno, nada más, un placer estar con vosotros y estamos, tanto Oliva como yo, encantados de que nos hagáis alguna pregunta o algunas preguntas o cualquier cosa se puede preguntar, no hay ningún tipo de veto ni nada por el estilo, o sea que abiertos a cualquier cosa. Un placer. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario, una cuestión que que hayáis vivido recientemente en alguna entrevista de trabajo o alguna cuestión a la que hemos respondido, seguro que tendréis algunos comentarios al respecto, creo que es el momento dado que tenemos a dos personas que de verdad nos pueden ayudar en eso de hacerles preguntas para que puedan me leer. No os cortáis que yo creo que nos hacemos todos, o sea, ¿no? Bueno, será bien, o sea, no será bien. Esa es mi madre, pero tampoco. Hola, una pregunta sobre los currículos, conciso y visual. ¿Cómo es? Porque a mí me han explicado varias formas, pero llega un momento en que te dicen no, una sola hoja, pero a mí en una sola hoja explicando lo mínimo no me cabe. Entonces, ¿cómo se hace? ¿No? te ríes, pero te pones a repasar la vida simplemente escolar? No voy a entrar desde primaria, pero yo, por ejemplo, bachillerato, dos FPs, ahora la universidad. Eso ya explicar, solo lo que lo que he hecho ahí ya me ocupa más de una hoja. Ya lo decía, ¿no? Lo bueno si es breve es dos veces bueno. Vamos a ver. Yo estoy, vamos a ver. Es que hay que ponerse en el lugar del que va a haber el currículum. Entonces, las empresas, los quejantes y tal, pueden recibir al día mil currículum. Depende de la empresa que sea y tal. ¿Qué es lo que te interesa? Que vean tu currículum y que vean los dos o tres temas fundamentales que tú quieres contar. Porque si no, por mucho que cuentes, es que no se lo van a leer. A ti lo que te interesa, y bueno, y siento ser tan tan claro en tal, pero es que es así, ¿no? Es decir, lo que te interesa es dos o tres hitos fundamentales y muy remarcados en el currículum. Por eso es importante que sea visual. Y incluso te digo, lo importante no es, es que estudió la asignatura de historia y en historia estuve repasando desde los reyes católicos. No. O sea, ya eso se da por hecho en lo que es la asignatura de historia. El colegio, la FP, pues pon los títulos de lo que tengas y si tienes alguna mención de que ha sido sobresaliente o lo que sea y tal, ponerlo ahí y tal. Y ya está. Es decir, cuando ya tengas una mayor experiencia, etcétera, ponerte. ¿Por qué? Porque lo interesante es lo que decíamos antes, ¿qué te diferencia? Entonces, hay que centrarse en experiencias que te diferencien y esa diferenciación es lo que en un momento determinó hacer hincapié en el currículum. Y me gusta mucho que hagas esta pregunta porque es que me lo hace mucha gente, incluso gente que ya ha muchos años ya trabajando. Es que no me cabe y tal. O sea, que yo creo que desde el principio hay que pensar sobre todo siempre, ponte en los zapatos del que va a leer tu currículum y el tiempo que le va a dedicar a eso. Entonces, en función de eso, intenta ir al grano y poner las cosas que resulten más relevantes. Yo es mi consejo. Entiendo que eso supone entonces que previamente a cualquier respuesta prácticamente hay que matizar el currículum para cada posibilidad que tienes. Merece la pena. Si puedes, si puedes merece la pena. Hombre, tienes que tener un currículum en general porque en ocasiones tienes que utilizarlo. Pero es verdad que si tú quieres poner foco, mira, quiero ir a esta empresa aquí en este sitio, haz más hincapié en aquellos aspectos que tú consideres que en la empresa lo van a valorar más. Eso es importante tenerlo en cuenta porque al final el que lo va a valorar es el que a ti te interesa que lo valore y qué es lo que tiene que valorar lo que a ti te interese más. Lógicamente siempre hay que poner lo que hay y no inventarse cosas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues, si no tenemos más, estamos con terminar el acto. Daros las gracias a los dos. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Llevo a vuestra disposición en cualquier momento. ¿Vale? Muchas gracias. 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 Gracias.